El hombre que demandó a Alejandra Guzmán, por supuesto despido injustificado, nos confesó que la cantante en varias ocasiones, dice él, que lo maltrató. También como les informamos el día de ayer, la reina del rock se presentó en la junta de conciliación y arbitraje para rendir su primera declaración sobre este caso. Magalia Ayala está en México con todos los detalles que esta demanda conlleva. Así es, Jesse, Edgardo, pues se trata de una demanda que se interpuso en febrero de este año y en la que apenas ayer se dio la primera audiencia en la que Alejandra Guzmán se presentó para negar o asumir los cargos de supuesto despido injustificado por parte de José Cerda, quien asegura que trabajó como tour manager de mayo a diciembre del año pasado y esto fue lo que sucedió durante este proceso, este inicio del proceso. Alejandra Guzmán se presentó ante un juez para rendir su primera declaración confesional por la demanda de despido injustificado que José Cerda Reyes interpuso en contra de la cantante en febrero de este año y que ayer llevó a la reina de corazones a presentarse en la junta de conciliación y arbitraje en la ciudad de México. Me encargaba de la logística, toda la logística del artista, de la banda y del staff. Entonces, fui despido injustificadamente porque bueno, pues me corrieron por un champú. La señora me pidió que comprar un champú. Llego, se lo entrego y ya ahí quedó. Al momento de sacar a la señora para llevarla al escenario, pues ahí fue donde me dijeron el huevo y quién lo puso. ¿Qué fue lo que te dijo? Pues que ese no era el champú, que era un perro, que cómo era posible que no pudiera ni con eso. El hombre que asegura fungió como tour manager de Alejandra Guzmán cuenta que la relación era buena al principio, pero que empezó a causar de conflicto cuando la llamaba la atención por cosas que no tenían que ver con su trabajo y eso sucedía generalmente al término de los shows, cuando según él, sin razón aparente, explotaba. En Nueva York, la señora bajó de malas porque la gente que está a cargo del escenario, pues tuvo un error. La señora casi se cae. Ese día yo la recibí como en todos los shows para llevarla a su camioneta y les tiré la mano, entonces me agarró del brazo y me enterró las uñas. El demandante comenta que Alejandra Guzmán se mostró amable ante las autoridades, pero él prefirió no estar presente en la audiencia. La verdad es que sí tengo miedo, todos saben cómo es la explosiva, entonces prefería mantenerme a raya y llevarme otro insulto o incluso pues igual hasta un golpe. Entonces mejor, sí teníamos que estar de frente, le pedí a mi abogado que por favor no me expusiera con la señora porque la verdad yo sentía muchos nervios. La cantante se retiró del lugar sin dar declaraciones. Bueno, Edgardo, Jessica, hasta el momento no hemos podido tener una respuesta por parte de las oficinas de Alejandra Guzmán, sin embargo sabemos por parte del demandante que están a la espera de poder llegar a un acuerdo. Hay que recordar que en estas juntas de conciliación y arbitraje el objetivo es que las partes puedan negociar. Muchísimas gracias Magali, por supuesto que estaremos bien pendientes al desarrollo de esta historia que todavía va a dar mucho de qué hablar. Muchísimas gracias. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.